...muchos ayuntamientos tampoco, porque como los ayuntamientos cada vez son más grandes, de más polio, entonces es como que van cerrando, van cerrando, entonces el decir el domingo está abierto a la iglesia es un hecho muy simbólico, muy importante para las personas y por eso quiero dar un aplauso a todos los moderadores de las palabras que venís desde algunos muy lejos, muy lejos.